Gracias por estar en el Bar Restaurante Arena Blanca, el domingo 2 de agosto al 30 de agosto iniciamos a clasificar voces para la gran semifinal del domingo 6 de septiembre clasifica máximo 5 cantantes por domingo, inscripción 2000 colones, premio primer lugar una pantalla de 32 pulgadas, segundo lugar y tercer lugar, premios de los patrocinadores 5 clasifican a la gran final del Campeonato Nacional de Karaoke 2015 13 de diciembre en Castro's Bar con premios de 300, 200 y 100 dólares inscríbete en el Bar con la DJ Calorina o únete al WhatsApp del evento al 88385102 un evento más del gordo regalón de los 107.1 FM buscamos tu voz